Comenzaron los encuentros de ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B y Santiago Bónderes recibía a Deportes Valdivia, ¿saben? Le costó harto a los caturros. Puros nombres ilustres convirtiendo, con historia, con recorrido en el fútbol chileno. Ya lo vamos a golazo, por ejemplo, me estoy adelantando, el del Larry, un go-la-zo. Bueno, hablando del Larry, en el minuto 7, mirá, ese disparo, pero ese no fue. Estamos en el Estadio de Lía Figueroa, en el traje de Piero Massa, 10.170 espectadores que se ilusionan. A ver. ¿Está adentro? A ver. No, no, no. No hay que ir, no hay que ir. Te faltaron dos cascos, qué vieja esa. Todavía tenéis dos cascos. Menos mal que no hay bar. Eso fue en el minuto 7. Luego, en el minuto 11, Mario, viene esta jugada de peligro de Santiago Bónderes. Luis Valenzuela, tras la asistencia de Soto, y de nuevo, por poquito. ¿Cómo mejoró Bónderes de la mano de ese hombre? Creo que fue el que mejoró más su equipo desde que asumiera la temporada 2018. Otra más, es Santiago Bónderes que quería abrir el marcador. Esta va a ser de Reiner Castro, en el minuto 22, tras Amagues. Pero, no estaba nada. Valdivia mantenía el arco en cero, el elenco del mortero Aravena. Apostaba a eso, seguramente, para definir allá en Valdivia. Igualmente, es un resultado estrecho para Wonders. Este es el golazo del Larry. ¿Cómo le pega impresionante? Mira. ¡Pum! Minuto 38 de partido, y el elenco del Chedito Ramírez tiene su recompensa. Después de tanto y tanto martillar sobre el arco Valdiviano, 1 a 0 se ponía en ventaja al elenco local. Ajustadísimo. Imagínate que estremece el vertical izquierdo, el disparo del Larry, y de esa manera se ponía Wonders 1 a 0. Penal, sí. ¿Y esto cuando estaba terminando? Este se llama Germán, que son tan parecidos que uno... Más encima tienen el nombre que empieza con la misma letra. Gustavo. Y este Germán. Gustavo. Este Gustavo. Y Germán es de la Católica. Imagínate. Son tan iguales que no se confunde. También se parece a Palermo. Bueno, Gustavo Lanaro, que anota de penal el 1 a 1. Son iguales, impresionantes, el parecido que tienen, mira. Oye, pero además gol psicológico, porque estuviste luchando tanto para anotar, y cuando está terminando el primer tiempo y deberías irte al vestuario planificando qué se va a hacer. Bueno, pero le costó. Y al final... El Enzo. El Enzo, exactamente. En el minuto 89, Enzo Gutiérrez anota el 2 a 1. Bueno, definitivamente, con el que Santiago Wanderers derrota por 2 goles a 1 a Valdivia, viene Andrés Aguilera para entregarnos todo el informe de este partido de ida de la primera hora. Santiago Wanderers de Valparicio dio el primer golpe en lo que es el partido de Liguilla en su llave frente a Deportes Valdivia. Lo ganó 2 a 1 sobre el final, con gol de 11 Gutiérrez, había decretado la apertura a la cuenta. Luis, la rival en suela, y el empate momentáneo fue de Gustavo Lanaro para el equipo de Deportes Valdivia. Tuvimos reacciones en los camarines, y esta es la palabra de Miguel Ramírez, el técnico del cuadro porteño, refiriéndose a la victoria, a este primer paso que dan, y también proyecta la vuelta en el parque de Valdivia el fin de semana. Hemos sido parejos acá, hemos sido un equipo fuerte. Ahora, este objetivo no termina acá, nos queda un partido en una cancha que va a ser seguramente difícil, porque está pronosticado lluvia de jueves a jueves. Y por otra parte, también tuvimos las declaraciones, el análisis de Jorge Aravena, que se refirió también al partido jugado en el estadio Liga Figueroa Brander, y también, por supuesto, proyectando la revancha del domingo al mediodía en el parque municipal de la ciudad de Valdivia. Siempre perder duele, ¿no? Sobre todo cuando pierdes en el último minuto una jugada de táctica fija que teníamos claramente establecida las marcas, y en el afán de despejar nos equivocamos y nos anotó Gutiérrez. Pero en línea general yo creo que durante los 90 minutos hicimos muy buen partido. Wander tiene un plantel numeroso y exquisito en calidad de futbolista. Y pretendemos nosotros quedarnos con la llave y seguir avanzando. Con una llave que queda absolutamente abierta, tomando en cuenta que primero son los puntos, luego la diferencia de gol y si hay igualdad en esos parámetros, habrá definición de lanzamientos penales para saber quién será el primer finalista. Lo sabremos el domingo y, por supuesto, todo usted lo sabrá a través de la pantalla de CDF.